Yo quiero a mi chola y ella dice que me quiere Puede que mi chola no piense en nadie más Yo quiero a mi chola y ella dice que me quiere Puede que mi chola no piense en nadie más Pero me la enamora, me la quiere quitar Pero me la enamora, me la quiere quitar Venirse a la moda, eso es lo que prefieres Ella es muy bonita, va a la universidad Venirse a la moda, eso es lo que prefieres Ella es muy bonita, ella es muy seria, es la verdad Pero me la enamora, me la quiere quitar Pero me la enamora, me la quiere quitar Cuando estaba con ella, tremendo todo el paquete Todos sus pretendientes se tienen que apartar Todos sus pretendientes se tienen que apartar Y bailando la cumbia, una cumbia caliente Con esa mini pala, un día yo me lo haré Con esa mini pala un día yo me va a dar Y bailando la cumbia, una cumbia caliente Con esa mini pala un día yo me va a dar Con esa mini pala un día yo me va a dar Y ella no quiere plata Y ella no quiere rico Y ella no quiere plata Y ella no quiere rico Y ella quiere este cholo aunque tanto le limpio Y ella no quiere plata Y ella no quiere rico Y ella no quiere plata Y ella no quiere rico Y ella quiere este cholo aunque tanto le limpio Y ella no quiere este cholo aunque tanto le limpio Y ella no quiere ¡Gracias! ¿Se acabó?